Noche psiquiátrico de Arkham Esta noche veremos como Batman Primer asalto Segundo asalto a buscar ¿Quién es un poco? ¡Esto va a doler, murciélago! ¡Te pongas pulveritas! ¡Sigue dándole! ¡Tercera asalto! ¡Sigue dándole! ¡Te voy a destrozar la cara! ¡Sigue dándole! ¡Te pongas pulveritas! ¡Sigue dándole! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos! ¡No me dejó el desangrándote del suelo! ¡Todavía no pulveritas! ¡No me dejó el desangrándote del suelo! ¡No me dejó el desangrándote del suelo! ¡No me dejó el desangrándote! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!